Antes de calcular la función de partición en el cilindro, vamos a volver a discutir algunas cosas de las funciones de correlación en la esfera a nivel árbol y en el disco, que van a ser importantes para discutir el tema del cilindro. Bueno, cuando vimos la teoría de cuerdas en campos de fondo, vimos que la invariancia de Bile o el hecho de que se anulen las funciones beta del grupo de renormalización es algo necesario por consistencia de la teoría de cuerdas y vimos además que esta condición coincide con las ecuaciones de movimiento para los campos de fondo de la teoría. Una ruptura de la invariancia de Bile daría correcciones, daría divergencias ultravioletas en el modelo sigma no lineal. O sea, son problemas de la teoría cuántica de campos en dos dimensiones, el modelo sigma a distancias cortas. Y estos los problemas ultravioletas en general indican una ruptura de la teoría, o sea, son inaceptables. Pero, bueno, este comportamiento a distancias cortas, no hay problemas cuando uno considera la teoría en una solución de las ecuaciones clásicas de movimiento. Esto lo que sugiere es que la invariancia de Bile del modelo sigma hay que interpretarla como la condición para encontrar una solución clásica de la teoría de cuerdas. Y la expansión perturbativa se hace alrededor de esa solución clásica. Vamos a ver esto un poco más directamente. Si consideremos una teoría física, cualquier teoría física con campos... Y describimos un estado de vacío en la teoría de perturbaciones, eligiendo valores de expectación de vacío. O sea, elegimos el vacío... Tomando el valor de expectación, llamémoslo cero, el valor de expectación del campo... Y escribiendo el campo como el valor de expectación de vacío, más fluctuaciones cuánticas. Esto es lo que hacemos en una teoría cuántica de campos. Nosotros describimos un estado de vacío en la teoría de perturbaciones, eligiendo valores de expectación de vacío fícero y haciendo fluctuaciones. O sea, fí-tildes es la fluctuación cuántica alrededor del valor de expectación de vacío. Y después se calculan amplitudes de vacío de productos de las fluctuaciones. O sea, cuando uno calcula amplitudes de scattering en la teoría de campos... O sea, básicamente calcula valores de expectación de las fluctuaciones... ...que son las amplitudes de scattering. En teoría de cuerdas, hay un operador de vértice, que llamémoslo BK. Esto sería en teoría cuántica de campos. Y en teoría de cuerdas, para calcular las amplitudes de scattering, lo que tenemos es un operador de vértice... ...que corresponde a cada campo fí-tilde, o sea, a cada una de estas fluctuaciones... ...cuánticas. Tenemos un operador de vértice. Esto es en cuerdas. Formalmente, son parecidas las dos expresiones, pero hay una diferencia fundamental entre estas dos. Las amplitudes en teoría cuántica de campos, los valores de expectación se calculan en el espacio-tiempo. Pero en cuerdas se calculan sobre la hoja de mundo. Si uno mira para amplitudes de scattering para N mayor o igual que 4, en los dos casos, las dos expresiones describen amplitudes de scattering. Para N igual a 3, en los dos casos, describen correcciones de vértice. Pensados como diagramas de Feynman. Para N igual a 2, si leen en los libros, tanto en el Polchinski como en Green, Schwartz y Witten, van a ver que dicen que para N igual a 2, estas amplitudes describen corrimientos de masa y que, por lo tanto, son correcciones cuánticas a la masa y que, en teoría de cuerdas, el valor de expectación de dos operadores de vértice es igual a 0. El hecho de que, digamos, hay un motivo técnico por el cual esto es igual a 0 y es que, como vimos, para calcular las amplitudes de scattering en teoría de cuerdas hay que dividir por el volumen del grupo de killing conforme, que es infinito. Si uno tiene tres operadores de vértice, tres inserciones de operadores de vértice entonces se puede cancelar el volumen del grupo infinito fijando la posición de tres operadores de vértice y entonces estas amplitudes son distintas de 0. Pero si uno tiene dos o menos operadores de vértice entonces el infinito en el denominador no se puede cancelar y estas expresiones entonces son iguales a 0. Sin embargo, el año pasado Maldacena, o sea, hubo un paper de Erwin Maldacena y Esclidos que mostraron que en realidad estas amplitudes no son 0 sino que son constantes o sea que el infinito del denominador se cancela con un infinito equivalente en el numerador y el resultado es distinto de 0 Así que, bueno, esta es una cuestión importante se ve que este tema no está suficientemente entendido en los libros dice una cosa pero esto ya fue corregido Pero lo que sí es importante y quiero discutir ahora es el caso N igual a 1 El caso N igual a 1 En teoría cuántica de campos el hecho de que se anule el valor de expectación de un campo tiene una importancia es muy importante esto bueno para todos para todos los campos significa que el candidato a estado de vacío alrededor del cual hacemos la expansión perturbativa es una solución de las ecuaciones de campo clásicas o sea, hacemos teoría de perturbaciones alrededor de una solución de las ecuaciones de campo clásicas o si lo queremos pensar a nivel cuántico como que esto es un extremo del potencial efectivo Entonces, bueno si hacemos el paralelo entre la teoría cuántica de campos y la teoría de cuerdas esto en teoría de cuerdas debe ser que el operador de vértice para cualquier campo el valor de expectación de un operador de vértice sea igual a cero para cualquier partícula de la teoría Bueno, esto hay un motivo hay un motivo técnico por el cual es igual a cero y es que tenemos este infinito en el denominador que que no se puede cancelar cuando uno tiene un único operador de vértice pero además el hecho de que se anule la función de correlación de un punto es consecuencia de la invariancia conforme de la teoría en la hoja de mundo para ver esto el argumento usa elementos que son válidos a nivel árbol en la teoría de cuerdas o sea esto vale en la teoría de cuerdas en la esfera y esto muestra que un modelo sigma no lineal que es invariante conforme corresponde a una solución de la teoría de cuerdas a nivel clásico entonces si consideramos la teoría de cuerdas cerradas el nivel árbol es la esfera y vimos que la esfera se puede proyectar estereográficamente al plano supongamos que tenemos el plano x y y en particular el operador de vértice podemos insertarlo en infinito perdón en cero en cero o sea podemos tomar x igual y igual cero insertar el operador de vértice en el origen y entonces la invariancia en particular la invariancia de escala si hacemos x a lambda x y a lambda y por transformaciones de escala bueno esto tengo que son cosas ahí por transformaciones de escala los operadores de vértice transforman como lambda menos 2 por b o sea recordemos que los operadores de vértice tienen peso conforme holomorfo igual anti holomorfo igual a 1 o sea que la la dimensión de escala de los operadores de vértice es igual a 2 y entonces los operadores de vértice se transforman de esta forma por transformaciones de escala y entonces esto implica que el valor de expectación del vértice en particular insertado en el origen tiene que ser igual al operador de vértice insertado en el origen por lambda a la menos 2 y esto solamente puede ser esto solamente puede valer en el caso en que el valor de expectación de v sea igual a 0 entonces este es un argumento a partir de la invariancia de escala por el cual tiene que ser el valor de expectación de un solo operador de vértice igual a 0 vamos a cambiar de hoja los operadores de vértice son todos en la teoría de cuerdas son todos corresponden a estados físicos que están en Shell entonces tanto cuando uno calcula en teoría de campos el valor de expectación de las fluctuaciones y en teoría de cuerdas el valor de expectación de un operador de vértice en los dos casos hay que usar conservación de momento y acá como tenemos un único un único estado la conservación de momento implica que estos operadores tienen que estar insertados con momento 0 o sea estos valores de expectación hay que calcularlos a momento 0 y momento 0 es on Shell para partículas no masivas entonces parecería ser que encontramos un modo de chequear que las ecuaciones de movimiento en teoría de cuerdas las ecuaciones de movimiento clásicas están bien solamente para estados externos no masivos pero es interesante ver qué es lo que pasa digamos cómo se resuelve este problema que pasa para los estados masivos qué pasa en una teoría cuántica de campos si tratamos de expandir alrededor de un estado de vacío que está mal identificado que no es el verdadero estado de vacío o sea qué pasa en una teoría cuántica de campos si expandimos alrededor de un vacío para el que no se cumple que el valor de expectación de un punto es igual a cero entonces en este caso estos estos en un diagrama de Feynman este objeto corresponde a un tadpole o sea significa por ejemplo una inserción de tadpole en un diagrama de Feynman los tadpole son corrimientos en los valores de expectación de los campos y la suma sobre los tadpoles lo que hace es correr el estado de vacío no válido o sea un estado de vacío en el que esto es distinto de cero a un estado de vacío cercano en el cual en el cual es cero o sea este sería el estado de vacío válido un tadpole de una partícula masiva es proporcional o sea bueno en general el tadpole es proporcional a la constante de acoplamiento sobre la masa al cuadrado del estado ¿no? entonces si el estado es masivo el factor este 1 sobre m cuadrado viene del propagador ¿no? o sea uno tiene 1 sobre p cuadrado más m cuadrado y hay que evaluarlo en p igual a cero entonces si el acoplamiento es débil los tadpoles son chicos y bueno el acoplamiento tiene que ser débil para que tenga sentido la teoría de perturbaciones entonces si la masa es distinta de cero y el acoplamiento es chico los tadpoles son chicos y aunque hay que tenerlos en cuenta y complican un poco el análisis en la teoría de campos pero no son peligrosos o sea lo único que hacen es producen un corrimiento en el estado de vacío a un estado de vacío que sea válido o sea que corresponda con las ecuaciones clásicas de los campos ¿qué pasa en la teoría de cuerdas? en la teoría de cuerdas en cualquier el cálculo equivalente sería por ejemplo dos cuerdas que decaen en otras dos y el tadpole está sumado automáticamente porque agregar un tadpole en un diagrama de teoría de cuerdas no cambia la topología o sea esta topología es la misma que esta o sea que cuando uno hace un cálculo en teoría de cuerdas automáticamente está teniendo en cuenta todos los tadpoles y entonces en principio esto no es un problema en particular los tadpoles de partículas masivas son chicos en el régimen de teoría de perturbaciones donde la expansión perturbativa tiene sentido pero el tema es que el problema son los tadpoles de las partículas no masivas esos son los peligrosos y entonces es importante que en la teoría de cuerdas sean iguales a cero porque o sea que en la teoría de cuerdas hace esto para cualquier estado masivo o no masivo porque entonces eso significa que no están las divergencias que aparecen en teoría de campos cuando hay tadpoles de partículas no masivas bueno este argumento se limita al orden árbol de la teoría de cuerdas y bueno y una parte esencial del argumento fue que por un lado está la cuestión técnica del volumen del grupo de killing conforme pero por otro lado teníamos el argumento de la transformación de escala o sea si la teoría es invariante de escala entonces frente a estas transformaciones el operador de vértice cambia y por lo tanto la única para que la teoría siga siendo invariante de escala se tiene que anular el valor de expectación de un único operador de vértice para diagramas de cuerdas cerradas que no sean la esfera entonces ya no hay un argumento análogo porque por ejemplo en el toro vimos que las únicas transformaciones conformes son las traslaciones rígidas que no dan una ley de escala no trivial y en el toro entonces la función el valor de expectación de vacío de un operador de vértice es distinto de cero así como en cualquier otra superficie de Riemann de género mayor en el caso de la cuerda abierta pasa lo mismo si uno tiene operadores de vértice de cuerda abierta recordemos que en la cuerda abierta uno tiene la franja que se mapea al semiplano superior y entonces los operadores de vértice hay que insertarlos en el borde en el borde en el plano xy es x igual a igual a cero entonces en una teoría que solo tiene cuerdas abiertas el argumento de escala es el mismo que en el caso de la cuerda cerrada la única diferencia es que ante estas transformaciones de escala los operadores de vértice ahora tienen recuerden que solo están los osciladores derechos o izquierdos uno un solo conjunto de osciladores entonces ahora los operadores de vértice transforman como lambda a la menos uno pero como el operador de vértice lo podemos insertar en el origen entonces el argumento sigue valiendo y la invariancia de escala implica que insertar operadores de vértice de cuerda abierta en el disco en este caso lo que sería el equivalente a la esfera para la cuerda abierta es el disco insertar operadores de cuerda abierta en el disco da valores de expectación de un punto igual a cero o sea que los tadports se anulan pero recordemos que no puede haber una teoría de cuerda abierta sin cuerdas cerradas si uno considera cuerdas cerradas por ejemplo en el disco uno puede insertar consideramos el disco uno puede insertar operadores de cuerda cerrada pero en ese caso los operadores de cuerda cerrada tienen que estar en el interior del disco sería un operador de vértice de cuerda cerrada hay que insertarlos en el en el interior o en un punto interior del semiplano complejo si lo pensamos como el semiplano complejo por ejemplo podemos insertar el operador de vértice en x igual a cero y distinto de cero en el semiplano superior entonces para el acoplamiento de un operador de vértice de cuerda cerrada en el disco tenemos que el valor de expectación del operador de vértice insertado en x igual a cero y distinto de cero cuando uno hace la transformación de y a lambda y el operador de vértice cambia como lambda a la menos dos por b de y y esto ya no implica que el valor de expectación de un operador de vértice se anula solamente implica que el valor de expectación de b de y es proporcional a y a la menos dos quiere decir que no hay un argumento de invariancia conforme por el cual se tenga que anular el valor de expectación de un operador de vértice de cuerda cerrada en la teoría de la cuerda bosónica abierta bueno y esto vamos a ver que tiene una importancia es muy importante cuando calculemos la función de partición en el cilindro pero entonces antes de ver la función de partición en el cilindro vemos por qué no se anula en el disco el valor de expectación de un operador de cuerdas de un operador de vértice de cuerda cerrada en el disco hay tres vectores de killing conformes reales entonces si uno fija la posición de un operador de vértice elimina dos de los tres vectores de killing conformes y la simetría de gauge residual son en realidad las rotaciones alrededor de la posición del operador de vértice entonces queda una simetría de gauge residual y entonces hay que dividir la amplitud si uno fija la posición del operador de vértice hay que dividir la amplitud por el volumen de este grupo de killing conforme residual bueno no vimos cómo hacer esto explícitamente en el disco pero lo vimos en el toro vimos que quedaba que quedaba un volumen finito entonces lo mismo para el disco queda un factor finito y entonces el resultado del valor de expectación de un operador de cuerda cerrada en el disco es distinto de cero y es finito esta amplitud en realidad vamos a poner es proporcional a la constante de normalización de los operadores de vértice de cuerda cerrada por la constante de normalización de los operadores de vértice de cuerda abierta a la menos 2 y esto es un número puro o sea este factor GA a la menos 2 viene si se acuerdan que habíamos calculado cuando calculamos la amplitud de veneciano que este factor que aparece en las amplitudes de scattering iba como 1 sobre alfa prima por GA al cuadrado entonces acá no vemos los detalles pero bueno simplemente quiero decir que esto es distinto de cero y es una constante que bueno que va como potencias de alfa prima por cuestiones dimensionales pero entonces hay una amplitud distinta de cero para una única cuerda cerrada que aparece del vacío en el disco y que entonces necesariamente tiene momento cero esto es lo que se llama un tadpole lo mismo que vimos en la teoría de campos o sea corresponde a un diagrama de Feynman de este estilo o sea esto lo que quiere decir es que los valores originales de los campos de fondo de la cuerda cerrada se corrigen o sea los valores originales hay que corregirlos porque el valor de expectación de vacío es proporcional a la constante de acoplamiento de la cuerda cerrada y entonces bueno si uno calcula la acción efectiva que corresponde a este a este proceso tiene esta forma si uno inserta por ejemplo un operador de vértice de gravitón o de dilatón para los estados no masivos de la cuerda esto en el espacio tiempo corresponde a un término en la acción efectiva que tiene esta forma es como un término de potencial para el dilatón este fi es el dilatón ahora la teoría efectiva de bajas energías que corresponde a esta a esta amplitud distinta de cero en el disco tiene un término que va como e a la menos fi y esto también se puede entender porque recordemos que las amplitudes de scattering todas tienen un término que va como e a la menos chi por el dilatón y en el caso del disco el número de Euler era igual a 1 recordemos que esto es igual a 2 menos 2 veces el número de manijas menos el número de bordes como el disco no tiene manijas tiene un borde entonces bueno simplemente esto es un argumento de consistencia para ver que efectivamente está bien la dependencia con el dilatón pero entonces aparece un potencial de dilatón en la acción efectiva de bajas energías y esto entonces lo vamos a analizar cuando veamos la la función de partición en el cilindro entonces la amplitud de un único operador de vértice de cuerda cerrada es distinta de cero en la cuerda abierta en el diagrama de cuerda abierta en el disco porque el volumen del grupo de killing conforme que queda después de fijar un operador de vértice es finito pero en la teoría de cuerdas cerradas en la esfera el volumen del grupo de killing conforme residual es infinito cuando uno fija un operador de vértice en la en la esfera al fijar un operador de vértice el grupo de killing conforme residual que queda es un subgrupo compacto del PSL2C y entonces hay que dividir por un factor infinito y esto es lo que decíamos recién un resultado distinto de cero en la esfera hubiera sido inconsistente porque sería una corrección de orden cero a los campos de fondo de la teoría es una ruptura de la invariancia de Bile en cambio en el caso del disco esto vimos que no es así y entonces en el disco en el disco la amplitud de la inserción de un operador de vértice de cuerda cerrada es distinta de cero y también es distinta de cero la función de partición en el disco o sea si uno calculara simplemente esto es lo que llamábamos la función de partición en el disco esto es distinto de cero bueno no lo vamos a calcular no tiene mucho interés y es bastante técnicamente es bastante complicado pero bueno la función de partición en el disco es distinta de cero qué pasa en el cilindro entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede en el cilindro los resultados del toro que calculamos recién se extienden muy fácil al cilindro el cilindro tiene un único parámetro modular real llamémoslo T que toma valores entre cero infinito recordemos que el cilindro lo podemos pensar como una franja una cuerda abierta que toma valores entre cero y pi y se propaga se propaga en el tiempo supongamos que identificamos si el parámetro modular tiene estar inscrito en este sentido entonces si uno hace la identificación de estos dos lados opuestos o sea el cilindro del círculo es entre el cero y dos pi o sea el borde de la cuerda abierta barre barre este bueno lo que quiero decir o sea si ahora entonces si hacemos esta identificación tenemos este cilindro donde esto representa en realidad la propagación de una cuerda cerrada o sea si identificamos estos dos lados estamos haciendo una identificación estamos poniendo periodicidad en esta dirección y entonces esto lo podemos interpretar como una cuerda cerrada que viene del vacío y se propaga en el vacío pero también podemos hacer la identificación opuesta o sea construirnos el cilindro identificando estos dos lados entonces y ahora T corre en este sentido esto es un diagrama de un loop de cuerda abierta o sea ahora estos los círculos estos son los bordes que barren los extremos de la cuerda abierta entonces esto es un loop de cuerda abierta y este es un diagrama árbol de cuerda cerrada o sea tenemos dos interpretaciones posibles para este para el cilindro este el parámetro modular recuerden es el cociente entre la circunferencia del cilindro y la altura o sea igual que en el caso del toro podemos en el cilindro podemos definir este podemos definirlo a través de identificaciones y entonces tenemos en el caso de en el caso de este diagrama como lo pensamos como un diagrama árbol de cuerda cerrada entonces ahora identificando estos dos lados la circunferencia es 2pi o sea tendríamos un t sub c digamos que es 2pi sobre 2pi 2pi t bueno acá tendríamos que la longitud es 2pi por t bueno hay factores de 2pi dando vueltas que no importa o sea si lo pensamos como una cuerda cerrada a nivel árbol entonces lo que sería el parámetro modular en este sentido es la inversa del parámetro modular del toro en vez en el caso de la cuerda abierta la circunferencia sería 2pi y la cuerda se propaga una distancia pi fíjense que esto básicamente corresponde a intercambiar las direcciones espaciales y temporales de la hoja de mundo o sea en este caso tendríamos que lo que llamábamos sigma 2 que sería la dirección temporal está en este sentido y sigma 1 la dirección espacial está en el sentido del círculo en vez acá invertimos la dirección temporal está a lo largo del círculo y la dirección espacial es la longitud de la cuerda o sea estos son los extremos de la cuerda los dos los que describen los dos círculos son los extremos de la cuerda entonces esto es lo que se llama dualidad cuerda abierta cuerda cerrada bueno bueno es otra es otra de las tantas dualidades ya habíamos visto la dualidad en las amplitudes de Virasoro dualidad cuerda abierta cuerda cerrada y tiene que ver y tiene que ver con esta posibilidad de intercambiar espacio y tiempo en la hoja de mundo o sea un cilindro podemos pensarlo como un diagrama árbol de cuerda cerrada o como un diagrama de un loop de cuerda abierta bueno entonces para calcular la función partición en el cilindro usamos la misma expresión que hicimos en el toro no voy a hacer los detalles pero de nuevo podemos calcular la integral ahora entre 0 e infinito que son los valores en los que varía el parámetro modular del cilindro y ahora tomamos la traza sobre los estados de cuerda abierta por eso pongo la A de la exponencial menos 2pi t por L0 menos c sobre 24 se recuerdan en la cuerda abierta tenemos solamente un solo conjunto de modos por eso no está el L tilde y como el parámetro modular es real no aparece entonces el operador momento que aparecía en el caso del toro pero el argumento para construirse la función partición como en términos de operadores es el mismo que usamos en el caso del toro entonces no lo voy a calcular explícitamente pero esto usando los mismos argumentos que hicimos recién para el caso del toro va a haber un factor i que viene de hacer la continuación analítica en la integral de momento para evitar las divergencias B26 viene también de la normalización de esa integral es el volumen del espacio-tiempo acá si recordamos que en la cuerda abierta puede haber factores de Champatton en los extremos entonces tendríamos un factor genial cuadrado que tiene que ver con los factores de Champatton o si tuviéramos de pebranas esto nos está diciendo en qué branas empiezan y terminan los extremos de la cuerda abierta luego tenemos la integral sobre 2t bueno acá creo que no hay un pi perdón pero bueno no importa los factores no importa quiero ver lo que quiero hacer es analizar básicamente las posibles divergencias que aparecen en esta expresión a la menos 13 esto igual que en el toro viene de ser la integral en los momentos y luego hay una eta que viene de los osciladores en este caso de y por t a la menos 24 los argumentos son los mismos que hicimos en el caso del círculo y esto viene la eta viene al tomar la traza sobre los x y tomamos bueno de igual a 26 y n como dije son los los números de Champatton entonces si miramos el límite acá digamos miremos las regiones donde podría haber divergencias el límite t tendiendo infinito es es muy parecido a lo que hicimos en el toro o sea el límite t tendiendo infinito en el círculo es parecido al límite tau 2 tendiendo infinito en el toro es lo mismo en el en el cilindro digamos acá pensamos el cilindro como una franja muy larga y el comportamiento asintótico está determinado por los estados más livianos de la cuerda abierta en este caso estamos tomando la traza sobre estados de cuerda abierta entonces igual que en el caso de la cuerda cerrada hay una divergencia ahora debido al tachión de la cuerda abierta o sea en este límite en infinito tenemos este factor 8 pi cuadrado alfa plena t a la menos 13 y si desarrollamos la eta de De Kinn esto nos da una exponencial 2 pi t más 24 que son los estados no masivos más toda la contribución de los estados masivos estos son todos los estados que están circulando en el loop todo el espectro de la teoría de cuerdas abiertas entonces si comparamos esto con la expresión que habíamos visto para la bueno acá podemos poner el cero porque no hay problema estamos mirando el límite de tendiendo infinito en el caso de la partícula que habíamos comparado en el caso de la partícula teníamos el equivalente 2 pi l a la menos 13 por la exponencial menos m cuadrado por l entonces si hacemos la identificación esta divergencia corresponde al tachión de la cuerda abierta ahora y entonces bueno es simplemente un artefacto del hecho de que estamos en cuerda bosónica en el caso de la super cuerda ya vamos a ver que este tachión no aparece y entonces no está esa esta divergencia y bueno y el resto es finito en el infinito entonces el límite t tendiendo infinito es simplemente es 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 finito o sea no tiene problemas salvo por el tachión pero el tachión bueno ya sabemos que tiene problemas y lo vamos a curar en la super cuerda pero que pasa cuando t tiende a cero este límite es interesante porque ahora no tenemos la región fundamental que teníamos en el caso del toro no hay un grupo modular que corte el rango de integración o sea si recordamos en el caso del toro teníamos el grupo modular que implicaba que esta era la región de integración o sea nunca llegábamos al cero y por lo tanto no teníamos los problemas en el cero pero acá no tenemos grupo modular que cure el problema de la divergencia entonces parece que realmente hubiera una divergencia ultravioleta pero vamos a ver que como todas las divergencias en la teoría de cuerdas esto hay que interpretarlo no como un efecto de distancias cortas o sea como una divergencia ultravioleta sino como un efecto de distancias largas o sea como vimos recién en el límite t tendiendo a cero el cilindro es muy largo cuando t tiende a cero tenemos un cilindro muy largo comparado con el ancho entonces bueno si lo pensamos como un diagrama de un loop de cuerda abierta tenemos acá el tiempo que corre en este sentido y la distancia espacial en este sentido y esto como vimos parece una cuerda cerrada que aparece del vacío se propaga una cierta distancia y desaparece de nuevo en el vacío entonces para ver que esto es así vamos a usar la transformación modular vamos a ver cómo transforma la eta de it al cambiar t por 1 sobre t la eta cumple esta identidad si así cambiamos t por 1 sobre t tenemos esta igualdad entonces lo que vamos a hacer es cambiar variables de t a s vamos a hacer s igual a pi sobre t entonces t tendiendo a 0 es equivalente a s tendiendo a infinito entonces la función partición ahora tiene esta expresión cambiamos variables de t a s y ahora s va de 0 a infinito pero de eta de i s sobre pi a la menos 24 y si ahora desarrollamos la eta o sea esta eta de i s sobre pi a la menos 24 recordemos cómo es la expresión esto es la exponencial de 2s por el producto de 1 a infinito de 1 menos la exponencial de menos 2 ns a la menos 24 y desarrollando esto aparece el primer término que es e a la 2s luego aparece un término constante y luego exponencial órdenes superiores en exponencial menos 2s entonces ahora se ve que la sintótica es la esperada esto corresponde a los estados intermedios de la cuerda cerrada todo este desarrollo nos da un conjunto completo de estados de cuerda cerrada o sea si pensamos entonces en sigma 2 como el tiempo en la hoja de mundo y sigma 1 como espacio entonces la figura es un loop muy chico de cuerda abierta pero si invertimos los roles de tiempo y espacio de la hoja de mundo entonces el cilindro es una línea de mundo muy larga de cuerda cerrada que empieza y termina en los círculos del borde que serían como estados de borde entonces acá tenemos la primera divergencia en infinito corresponde al tachión de cuerda cerrada y como vimos de vuelta esto no es interesante porque desaparece en la teoría de supercuerdas pero ahora el segundo término este corresponde a los estados no masivos de cuerda cerrada entonces acá hay una divergencia vamos a ver y esta divergencia está o sea no no tenemos grupo modular para eliminarla pero podemos interpretar ahora esta divergencia imaginándonos que tenemos un cilindro muy largo tenemos los los círculos entrantes y salientes que podemos pensarlos como discos y la cuerda cerrada que se propaga entre los dos discos o sea esta es una amplitud que es distinta de cero y podemos pensarla como un operador de vértice de cuerda cerrada en el disco que ya vimos que esto era distinto de cero tenemos un operador de vértice de cuerda cerrada en el disco y esto vimos que era distinto de cero y esto entonces es un tadpole que corresponde a una cuerda cerrada que aparece del vacío con momento cero y desaparece en el vacío entre los dos tadpoles está el propagador de cuerda cerrada entonces en el espacio de momentos el propagador no masivo es 1 sobre p cuadrado y acá la conservación de momentos requiere que la cuerda cerrada aparezca del vacío con momento cero como vimos y entonces el propagador diverge y este es el mismo tipo de divergencias que discutimos recién en la teoría cuántica de campos si consideramos un campo escalar no masivo con un término lineal en el campo en el lagrangiano entonces vimos que esto diverge porque el propagador intermedio es 1 sobre p cuadrado evaluado en p igual a cero pero esta es una divergencia infrarroja porque los polos en los propagadores están asociados con propagación a distancias largas en espacio tiempo entonces lo que estamos diciendo es que las divergencias ultravioletas e infrarrojas en teoría cuántica de campos tienen orígenes muy distintos las divergencias ultravioletas generalmente significan una ruptura de la teoría y es necesario buscar física nueva a distancias cortas para curar estas divergencias pero las divergencias infrarrojas generalmente significan que hicimos una pregunta equivocada o que estamos expandiendo alrededor de un estado de vacío que no es el correcto y bueno y esto es lo que está pasando acá o sea lo que hay que correr el estado de vacío en particular lo que sucede es que hay que corregir el background o sea lo mismo esto lo que sucede en la teoría de cuerdas es que si uno tiene en la acción efectiva tiene un término de potencial este es el término correspondiente en la acción efectiva de la teoría de cuerdas para el dilatón y para la métrica hacer una expansión alrededor de una solución a las ecuaciones de movimiento corregidas donde ahora ya la métrica y el dilatón no son constantes da amplitudes finitas y el polo este polo que aparece 1 sobre p cuadrado para momentos iguales a cero es el mismo tipo de divergencia que encontramos en las amplitudes a nivel árbol o sea es una resonancia que corresponde a la propagación de los estados no masivos de cuerda cerrada en distancias espacio-tiempo muy largas si agregáramos operadores de vértice por ejemplo en el cilindro si en lugar de considerar una amplitud de vacío agregamos operadores de vértice de cuerda abierta en los bordes del cilindro entonces ya el momento que fluye en el loop ya es distinto de cero en este caso y entonces no hay no hay divergencia entonces en este caso el límite s tendiendo a infinito ahora va a incluir un factor que es exponencial de menos alfa prima p cuadrado por s sobre 2 y entonces ahora la divergencia se convierte en un polo de momentos que representa el scattering de cuerdas abiertas en una cuerda cerrada intermedia esto es otra otra manera de ver lo que varias veces dijimos que una teoría de cuerda abierta necesariamente tiene que incluir cuerdas cerradas por consistencia si no incluyera cuerdas cerradas entonces los diagramas de un loop en el cilindro serían inconsistentes pero ahora vemos que podemos interpretar esta divergencia cuando T tiende a cero como estos diagramas de Tadpole de cuerda cerrada en el disco es bastante curioso que el mecanismo para remover las divergencias ultravioletas es distinto en cuerdas abiertas que en cuerdas cerradas en la cuerda cerrada vimos que es una especie de cat-off efectivo que aparece en la integración modular la región de integración no llega a cero que es el lugar donde podría haber divergencias ultravioletas en la cuerda abierta en cambio estamos viendo que hay que hacer una reinterpretación de este límite T tendiendo a cero en términos de distancias largas o sea no como una divergencia ultravioleta sino como polos que corresponden a cuerdas cerradas que se están propagando o sea esta dualidad que nos permite interpretar el diagrama del cilindro como un loop de cuerda abierta pero también como un diagrama árbol de cuerda cerrada nos permite darle sentido a estas divergencias como divergencias infrarrojas en lugar de divergencias ultravioletas bueno esto es todo lo que voy a decir para diagramas de loops más altos o sea no vamos a calcular para superficies de Riemann de género mayor pero como dije la clase pasada bueno la hora pasada en realidad se espera hay argumentos heurísticos que justifican la creencia de que no hay divergencias en los diagramas de loops de cuerdas pero los cálculos explícitos solo se hicieron hasta dos loops incluyendo en realidad para función partición hasta cinco loops se entiende bien como es el como es el espacio de módulos de las cuerdas hasta cinco loops pero bueno pero no hay un argumento general que diga que la teoría de cuerdas es finita no hay un argumento digamos hay argumentos heurísticos pero no hay una prueba explícita de que no aparecen estas divergencias sin embargo bueno estamos viendo que generalmente si aparecen divergencias se pueden interpretar de manera que no sean peligrosas siempre se pueden interpretar como divergencias infrarrojas que se pueden corregir modificando los valores de los campos de fondo bueno esto es todo lo que vamos a decir para amplitudes de scattering en la teoría perturbativa de cuerdas y la clase que viene vamos a empezar a discutir compactificación bueno hasta pronto y les recuerdo que me pueden mandar mail si quieren que aclare alguna cosa o bueno si tienen dudas yo lo puedo seguir respondiendo a través de videos o por mail o de alguna forma bueno hasta la próxima no o no 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 no